Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar hoy en esta magnífica empresa en Cascajares, una empresa palentina, una empresa de Castilla y León vinculada al sector agroalimentario, tanto al sector primario del que vive y recoge los productos, como de la industria de transformación, una industria absolutamente innovadora ya en quinta gama y que exporta a varios países gracias a la calidad de sus productos y a la iniciativa y el ímpetu de quienes dirigen esta empresa. Nos acompaña Alfonso Palentino con un empuje realmente envidiable y admirable. Venía revisando los datos de la empresa y estamos hablando de 2015 a 2016, sin hacer mucha historia, de crecimientos en actividad económica que rondan el 30%, en un nivel en este momento de cifra de negocios en torno a los 8 millones de euros y lo que es más importante, unos crecimientos muy importantes también en el empleo. Empleo a nivel internacional, en las dos factorías, la que tiene en Quebec y la que tiene en Castilla y León, crecimientos en torno al 60% solo en Palencia, algo importante, en dueñas, en el medio rural, en Castilla y León y en Palencia. 59 empleos ya en Cascajares en este momento que apoyan esa iniciativa y ese trabajo importante y sobre todo de calidad y mirando al futuro, siempre innovando y siempre buscando líneas de investigación como la que tenemos en este momento en colaboración con ellos precisamente para dar mayor vida, mayor tiempo y duración a esos productos y buscar esa capacidad de exportación. Por lo tanto, actividad económica importante en el medio rural palentino de la mano de emprendedores como Alfonso. Por eso hemos querido traer aquí a 50 personas que pueden ser los grandes cocineros del mundo del futuro. En octubre participamos en San Sebastián Gastronómica y yo aproveché ese viaje para visitar el Basket Culinary Center. Este centro es el centro de referencia de la formación de los grandes cocineros a nivel mundial. Hoy y durante este fin de semana, los 50 mejores expedientes del último curso de esta formación, de este prestigioso centro de formación, han estado recorriendo Castilla y León, empresas de varias de las provincias de la comunidad autónoma para conocer los productos que tiene Castilla y León, para conocer la calidad de los productos de Castilla y León. Desde el viernes han recorrido empresas de Soria, empresas de Burgos, de Valladolid, de Palencia, de Zamora, de prácticamente toda la comunidad autónoma y después iremos a la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid para que conozcan todavía más de la mano de los responsables cómo se pueden transformar y cómo se puede avanzar en la transformación de productos tradicionales de diferentes formas y, por lo tanto, hacer un uso de los productos de Castilla y León a futuro. Es, creo que, una inversión muy importante en promoción, en que esta colaboración entre la Junta de Castilla y León, de la mano de los productos Tierra de Sabor, con el futuro de la promoción, el futuro de las ventas de los productos de Castilla y León a lo largo y ancho de todo el mundo, teniendo en cuenta, como digo, que los alumnos del básquet son alumnos de los diferentes puntos de la geografía mundial, que después suelen ser grandes cocineros. El que conozcan los productos de Castilla y León es muy importante. Por lo tanto, inversión en futuro, inversión en dar a conocer los productos de nuestra comunidad autónoma para incrementar las ventas, para incrementar la actividad económica en el sector primario y, desde luego, el empleo tal y como vemos en el ejemplo, precisamente, de Cascajares.